Hablábamos de la Copa Libertadores y ahora es turno de la Sudamericana porque el Club Sport Emelec en su estadio recibió a Guaraní marcador final 1-1, los hinchas algo enojados, descontentos, comentarios en medios sociales criticando el fútbol del equipo. Aún así se acaba de confirmar una noticia para los azules. El técnico colombiano de 62 años de edad Hernán Torres ha sido presentado ya, es oficialmente el nuevo DT de El Bombillo. Llega por un contrato de un año que incluso podría extenderse hasta 6 meses más. Su último equipo fue el Deportes Tolima, así que se le desea lo mejor al nuevo entrenador del Club Sport Emelec.